Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este lunes 25 de julio. A continuación, las noticias más importantes. Un año ha pasado desde que la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres ordenó repetir el juicio contra cinco acusados en el feminicidio de la ex agente Carla Ayala. A la fecha, el caso se encuentra estancado en la sala de lo penal y el feminicida sigue prófugo de la justicia. El 28 de septiembre de 2020, nueve imputados fueron condenados y otros cuatro fueron absueltos, pero después, el 16 de julio, la Cámara ordenó repetir el juicio. Sin embargo, desde ese momento el caso ha estado paralizado, según Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y quien es parte querellante en el caso. Las acusaciones de la Fiscalía para los procesados, cuya situación procesal es incierta de momento, son incumplimiento de deberes y encubrimiento. Carla fue asesinada por José Castillo Arevalo, alias Samurai, quien le disparó a quemarropa dentro de una patrulla policial. José Ernesto Renderos Pineda, alcalde de Guadalupe por el Partido de Nuevas Ideas, es señalado por presunto acoso sexual. La denuncia se encuentra en la Oficina Fiscal de San Vicente. La persona denunciante narró a la prensa gráfica que empezó a trabajar en la municipalidad en mayo de 2021, pero que el acoso inició un mes después. De acuerdo con la denunciante, el edil buscaba la manera de quedarse a solas con ella y asegura que poco a poco, el acoso fue aumentando y se mantuvo entre junio hasta noviembre. Para enero de 2022, el acoso ya no solo era sexual, sino también laboral. Relató y agregó que empezaron a separarla de algunas funciones propias del cargo que desempeña en la comuna. El sábado 23 de julio, el Consejo Municipal de Guadalupe se reunió para solicitar y votar por la suspensión temporal del jefe edilicio. La reunión quedó grabada en una transmisión de 50 minutos en la página oficial de la municipalidad, en la que los representantes de Nuevas Ideas, Gana y PCN, discutieron sobre la solicitud presentada por el síndico de Nuevas Ideas. Siete de nueve concejales apoyaban la suspensión del alcalde, pero no hubo votación. El ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció que El Salvador ya cuenta con lineamientos para enfrentar la viruela del mono desde el 8 de julio pasado, en caso que la enfermedad pueda comenzar a afectar a la población salvadoreña. Alaví dijo en una entrevista televisiva que esta enfermedad afecta el 99% a los hombres, y este 99% de los hombres están estrechamente relacionados a prácticas muy particulares en el ámbito sexual. El ministro de Salud agregó que es una enfermedad que dura de dos a cuatro semanas, con transmisión de humano a humano, y que requiere de un aislamiento por 21 días. Reiteró que El Salvador cuenta con un protocolo tanto para el sector público como privado, aunque por el momento no está confirmada la aparición del virus en el país. Este lunes comenzó la pavimentación de las rampas de acceso al paso a desnivel que se construye sobre el Redón de Lutila, en Santa Tecla, y la obra podría estar concluida tres meses antes del plazo estimado, afirmó el Ministerio de Obras Públicas. Según Obras Públicas, esta semana se habilitará el tráfico por la zona para las personas que de San Salvador se conducen hacia el Puerto de la Libertad. La cartera de Estado indicó que si las condiciones del clima lo permiten, el paso a desnivel estaría concluido tres meses antes de lo previsto. El contrato de la obra en la que se invierten 6.3 millones establece que esta debe estar lista en noviembre próximo. Al momento, el proyecto lleva un 85% de avance. La obra comprende tres secciones. Una es la rampa de acceso desde el Trébol hacia el Redón de Lutila, la segunda es el tablero del puente ubicado sobre el Redondel y la tercera es la salida hacia el Puerto de la Libertad y que además direcciona a los automovilistas que vienen de Santa Tecla por el Boulevard Sur y hacia San Salvador. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana.